Y hola nuevamente a toda la gente de Rockeros Forever en otro capítulo de Reaccionando con Aleja No tengo bien la cuenta cuántos vamos, pero sé que ya son muchos Otra vez con todos los chicos de vuelta Aquí acompañándome con Manu, Sebas, Pablito, Santi y quienes habla Aleja En este nuevo capítulo de Reaccionando con Aleja Así que sin más preámbulos, vamos con la canción del día de hoy Regresar es más difícil que empezar Ya no quiero ver, no quiero escucharte más Pienso, siento, que ya no tengo ganas de perder el tiempo Un momento, es una eternidad Perdóname si no trate de regresar al pasado Quiero empezar de cero, ya no importan mis sentimientos Y aunque quieras pedir perdón, solo quiero tenerte lejos No quiero verte más Despertar de esta absurda realidad Ya no quiero ver, no quiero recordarte más Pienso, siento, que esto está a punto de estallar Ya despierto, no voy a regresar Perdóname si no trate de regresar al pasado No quiero empezar de cero, ya no importan mis sentimientos Y aunque quieras pedir perdón, solo quiero tenerte lejos No quiero verte más No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver No tienes que regresar Y tienes que recordar No quiero verte nunca más No vayas a regresar Y no vuelvas a olvidar No quiero verte nunca más No quiero empezar de cero, ya no importan mis sentimientos Y aunque quieras pedir perdón, solo quiero tenerte lejos No quiero verte más Ok, caras un poco suspendidas Adivinando el video Haciendo gestos del sonido Bueno, tanto que levanta la mano ¿Qué piensas de la canción? ¿Qué opinas? No, no, no No, yo no quiero empezar Solo quiero agradecer Por poner Mierdinski Al principio Muchas gracias Ok Ok Gracias Bueno Damos con la opinión de Manu Que lo vi también como muy interesan En el video ¿Qué opinas de la canción? Pues la verdad La verdad La verdad me quedó Me quedó No sé La canción estuvo muy buena Sí Pero la verdad A mí yo tenía En la mente Del video Me pareció un video La verdad Muy bueno Eso es de De jueguitos de maquinitas De arcade Entonces fue La verdad Me gustó El video Fue lo que más me gustó Sí Pues solamente la música Fue un buen tema Obviamente tenía mucho que ver Con el video Como que intentando Dejarse ese amor Y todo el cuento Y Pero me pareció Muy interesante Me pareció Como una buena conexión Eso sí El tema sí Me gustó No sé Me sonó Como diferente Como Como ese rosito Así Me gustó Me gustó Pero sigo diciendo Que me encantó Más el video Ok Gracias Manu Pablito ¿Qué tienes para Decenas de la canción? ¿Qué opinas? Yo también ¿Por favor me van a hablar? Sí Por favor me van a hablar No Yo sí Comparto lo mismo El video Súper genial O sea Literalmente Me evocó la época De How Es literalmente Los muñecos idénticos Como en las alas Así Sí Literal O sea Pero no O sea Las ilustraciones Las gráficas Iba correspondiente A la música O sea No olvido Para que me encantó O sea Me gustó muchísimo Aunque en algunas partes Era como todo No sé Era todo raro Algunas ilustraciones Pero pues No En general Me gustó mucho el video Musicalmente hablando También me gustó mucho Pues no sé Me he tratado de asegurar Que solamente hay dos instrumentos Que es una batería Un bajo eléctrico Distorsionado Full O sea Demasiado Pero le daban como ese toque potente Y pues la voz también era un poco agresiva Entonces creo yo O sea Manejaban como una Mismo Como un mismo compás Una misma estructura Pero La verdad me gustó Y con respecto a la letra Pues complementaban muy bien ambas Entonces En general me gustó mucho La verdad O sea Yo creo que comparto lo mismo que Santiago Al principio Como que el nombre ¿Cómo era mierdiz? ¿Qué era? Mierdiz O sea Literalmente Yo escuché O sea Yo escuché al principio Yo cuando me quedé viendo Me focalicé el video Pero What Y al último me gustó Porque parecía al final Cuando Uno lo matan en Pac-Man Que Yo pensé que al final Le iba a ser algo así Pero Pero bueno Trataron de emularlo un poquito Pero en general Me gustó mucho la canción La verdad Muy buena Y el video también Ok Gracias Pabrito Sebas ¿Qué tienes para decir? ¿Qué opinas de la canción? Bueno Yo sí Pues Me fijé más que todo en la música Si viste Yo me hago más que todo en la música No tanto en el video Lo hice Pablo Yo No sé Pero yo también noté Que son solo los instrumentos Es la batería Y el bajo Súper Scorcionado Súper Grave Pero me gustó Porque digamos Así como de amolición Ese bajo Hace como una Hace las veces Como si fuera una guitarra Distorsionada A grado O sea Pareciera también Que sonar una guitarra Pero a veces Se alcanzaban a notar Un poco los matices Del bajo En género musical No sé Se me hace muy ochentero O sea Lo que hacen Se me hace muy ochentero Como entre el Heavy metal ochentero Y el hard rock Y el bajo Se me asimiló mucho Al sonido bajo De Guns N' Roses De Duke McGaigan Porque Duke Prácticamente toca el bajo Así Súper garado Y fuerte Y todo eso Entonces Me gustó por ese lado No sé Yo lo vayo Por ese lado Como que Como que tienen Esas influencias Del hard rock Y el metal ochentero Entonces por eso Me gustó Ok Gracias Ebas Y ahora Esta es la parte de Santi La opinión Parte de lo que nos dijo En principio Bueno Yo diría que eso Es colombiano Porque salía Juan Valdez Y toda la banda Musicalmente Me gustó No es mi género Demasiada distorsión Para mí me gustó Pero me gustó Me llamó la atención Pero en verdad El video atrapa O sea Yo estaba tratando De escuchar la canción Y me puse a ver el video Y me quedé ahí O sea No pude La única forma De ponerle cuidado A la canción Era hacer así Que el video Era muy loco Era muy bueno Pero era tan loco Que uno quedaba atrapado Entonces Sí, pero No sé Musicalmente me gustó Pero no me atrapó Es lo único Que yo puedo decir Espero que no lo tomen mal Solamente Por el video Muchas gracias Ok Gracias Bueno Para la gente Que no sabe Esta banda Se llama Cabaleta Y la canción No se llama Como dijeron En principio Ustedes Mierdinski Si no se llama Astero Y ahora sí La pregunta de siempre ¿De dónde creen Que es la banda? Empecemos por Pablito O sea Yo esta vez voy a la fila Y yo digo que son De Colombia Bogotá De una El video me dio Mucho De ahí Ok Sebas No, guiándome Lo que dicen mis amigos Y un poco la voz O sea Si notan esos tintes De voz como colombiana Yo lo sentí Como es colombiana También digo De acá De Colombia Manu Pues Pues sí Añámonos A Colombia Y bueno Y ya pues Santi nos dijo Que creen Que es de Colombia Pues la respuesta Es Que sí Son de Colombia Bogotá Esta vez Sí acertaron Chicos El combate No O sea Para los que se tuvieron En el video Habían Muchas cosas De Bogotá O sea Digamos Los paisajes Habían muchas cosas Simbólicas de Bogotá Incluso al principio Aparecían ellos En radio Unica Que suena radio Aquí en Bogotá Entonces Yo por eso Una vez dije Que eran Ahí Y bueno Otros edificios Sí en serio Habían muchas cosas Digamos Edificios Lugares icónicos De Bogotá Ahora ante el video Obviamente Me gustó Porque eran 8 bytes Y seguían Súper genial Entonces Como que Por eso también Dije que Era de Colombia Y que De acá Yo no me di cuenta O no me gusta Casi Bogotá A mí me encanta Bogotá Sí Sin comentarios Como nuestro Otro programa No pues sí Chicos Respecto A lo que decías De 8 bits Y el video Que me comentaron Mucho Sobre el video La persona Que diseñó O hizo Toda la animación De este video Es Mierdinski Por eso aparece Ahí al principio El video El diseñador Se llama Mierdinski Es el autónimo Me imagino De Sí Sí Algo así Aparece en la descripción Que Qué chiste tan malo Pero sigamos En la descripción Que enviaron al correo Sobre la banda Y pues Algo que les quiero contar Es que Lo que dijo Sebas Estó un poco acertado Al decir que tenían Influencias De la música De los 80 Pero más que todo El punk Punk de los 80 Entonces tal vez Por eso le Rememoró a Sebas Esos sonidos Y algo en lo que acertaron También Pablito y Sebas ¿Qué quieres decir Sebas? No por eso Te decía No por eso También te decía El Ganzaron Seos Por Dove McEagan O sea No es para Armelas Sino que Dove McEagan Fue la parte Del punk Rock O sea Él Antes de Ganzaron Nuestros Bandas De Punk Entonces Por eso También Es esencial Bajo Así es Sebas Acertaste Y también Acertaron En decir que Esta banda Solo está compuesta Por dos instrumentos Solo bajo Y batería La banda No tiene nada más En el bajo Está a cargo Guille Noriega Pues es el que toca El bajo Y el que canta La voz Y también está Felipe Barrios Que es la batería Ellos son un dúo Que conforman La banda Cabaleta Y pues Decidieron hacer Música Diferente Basados En todo Lo del rock En español Y buenos sonidos Influencias Del punk Eh no Yo estoy contento Porque La verdad Es como La primera vez Que latino Directo Al grano Y que Acertas muchas Cosas Y no me Descachetando Va a recordar Este rechazo Por siempre Gracias Ok Pablito Si la verdad Sorprende Y pues Eso es lo que Ha hecho El sonido Diferencial De la banda Tal vez Por eso Santiago decía Que estaba Muy lleno De distorsión Es porque Que es el sonido Característico De la banda No sé No vieron Mucha oportunidad En el sonido Tradicional Y pues Decidieron Innovar Estos dos Chicos Con un sonido De solo Batería Y bajo También Esta canción Pertenece A su último Álbum Que va a salir Ahorita A finales De octubre Eso está Recién En el hornito Para salir A las plataformas Digitales Que se llama También homónimamente Como en la canción Cero Entonces si quieren Saber más De cabaleta Pueden buscarlos En youtube Y spotify Y otras Plataformas Digitales Sebas Bueno yo Aquí escondo un mensaje Como Apoyar las escenas locales Digamos Me gustó Que sean de acá De Bogotá En especial Apoyar esa escena local Para mí Yo le diría Underground Esa escena La otra escena Pues ya todo el mundo La conoce acá Pues hablando Ya saben Pero estas escenas Así Hay músicos Ni tal Entonces Por ejemplo Una banda Que retoma el punk rock Está severo Todo eso Por eso Apoyen las escenas No les cuesta nada Así es Sebas Santi Ya Para concluir Cada persona Queda su opinión Opinión De sin comentarios Ni reaccionando Sí Parita Bueno Ahorita entran Otra vez Colocando el foco En redes Reaccionando Sí Obviamente Tratamos De apoyar Lo local Y vamos a dejar Como siempre Todas las redes De ellos Para que lo sigan El spotify El facebook Para que lo sigan Y vayan Y conozcan su trabajo Y ya Pues lo que nos dice Aleja Que el próximo Album Está a salir Entonces Espero que estén Penas Así es Y Manu Y añadiendo Que apoyen También a hacer Videos Con producciones Audiovisuales Tenían que O sea Se innovan Esto es una nueva innovación La verdad Ese video Pegan Con esa canción Excelente Entonces también Hacer esas producciones Tal cual Porque sé que eso Eso de hacer Ese tipo de animaciones Cuesta Pero vale la pena Sí Así es Muy bueno también El video Y pues que Lo que querían plasmar Ellos y con la letra En la canción La música Y la animación Del video Era Como alejarse De esas relaciones Tóxicas Y yo creo que Todos como que Quedamos Sabemos que es así Porque lo refleja Muy bien la canción La letra El video Todo Entonces No pues chicos Les quería agradecer Por haber participado En este Reaccionando Me alegro que les haya gustado Las diferentes opiniones También son válidas Aquí en Reaccionando Este es un espacio De apoyar a las bandas Y no sé ¿Quieren decir algo más? No Entonces esperamos En el próximo Reaccionando Los amamos Ok Sí Entonces Ya saben Cabaleta En redes sociales En YouTube En Spotify Para que los escuchen Un saludo Y nos vemos En otro capítulo Chao Chao A regresar Perdóname Si no trate De regresar al pasado No quiero empezar de cero Ya no importan los sentimientos Y aunque quieras pedir perdón Solo quiero tenerte lejos No quiero verte más